Mira, pues las investigaciones están llevando a cabo de estos hechos, no creo que se va a dejar pasar. Si alguna persona tiene, ya escuché por ahí alguna especie de audio, en donde incluso yo hacía un señalamiento que no es correcto hacia mi persona. Yo le ofrecería a la persona, de hecho quería tener un diálogo con ella y que me manifieste lo que conoce. Se metió un alerta Amber por familiares que está en la fiscalía, eso sabemos de qué.